¡Suscríbete! 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 La aprobación trans es aquella población que no se encuentra conforme con el sexo asignado al nacer. Por eso llamamos trans, pasa de un sexo a otro. La aprobación cis es que yo estoy de acuerdo con el sexo con el cual nací. Por ejemplo, yo soy un varón cisgénero. Yo nací varón y estoy conforme con ser varón. Un hombre transgénero es que nació mujer, pero no está conforme con ser mujer y cambia a ser hombre. Una mujer transgénero es que genéticamente nació mujer, pero entonces genéticamente nació hombre, pero cambia a ser mujer. Y en Puerto Rico, ¿esa población sabemos cuán numerosa es o hay alguna comparación? Estadísticas exactas no tenemos. Te soy bien honesto, si podemos hacer una comparación con lo que hay un promedio entre Estados Unidos, la edad y comparamos el porciento hacia Puerto Rico, estaríamos hablando con 0.06% de la población de Puerto Rico, aproximadamente 21.000 personas son personas transgénero. Es una cantidad bien grande, doctor. Grande en cantidad. Con unas necesidades muy particulares y todavía con un estigma cultural y social bien grande que debe hacer su acceso a la salud mucho más difícil. Correcto. Y para empezar, en una población, como tú dices, hay un estigma enorme. Y tal vez el estigma empezó desde su casa, desde su núcleo pequeño, por lo cual son personas que típicamente muchas veces ni terminan de estudiar, no tienen un plan médico porque no acceden al sistema de salud, no porque no lo puedan tener, porque piensan donde me voy a ir me van a tratar mal. Tal vez estoy viviendo como la sociedad quiere que yo viva, pero no como yo me siento. Y puedo tener un trabajo, pero todo el tiempo estoy en pelea conmigo mismo porque no me siento bien. A veces pueden tener un plan médico, pero entonces no saben dónde ir, porque dónde ir no los tratan como ellos se sienten realmente. Y en términos del desafío para el manejo de sus condiciones, como tiene el resto de la población, ¿cuál sería el mayor desafío? Fíjate, el mayor desafío sigue siendo el acceso. Porque la población trans va a padecer las mismas condiciones de salud que padece cualquier ser humano. No hay diferencia. Tal vez aquellos que utilizan terapia hormonal de reemplazo, ¿verdad?, para afirmación de su sexo, puede producir alguna que otra condición adicional, pero son mínimas comparados con las que realmente iba a producir por sus detalles genéticos, ¿verdad? A mí me da hipertensión, tal vez porque mi familia en la historia de gran hipertensión, desarrollo de lipidemia, porque en mi familia hay una historia de gran lipidemia. Pues eso te digo, no va a variar, pero sí, esta población muchas veces el acceso que va a tener ese servicio médico, el que tal vez mi tarjeta de plan médico dice que yo soy hombre, pero físicamente yo estoy como una mujer. ¿Eso provoca que le nieguen servicios? Muchas veces sí. Inclusive los planes médicos teníamos uno de los problemas más grandes que todavía tenemos, aunque pronto se solucionará, es que ejemplo, una mujer transgénero, en otras palabras, genéticamente es hombre, está identificada como mujer, toma hormonas, se hizo a veces trasplante de seno, luce completamente como una mujer de nacimiento, pero sigue teniendo una próstata. Y esa mujer obviamente hay que ordenarle un examen de próstata en sangre. Uno ordena esa prueba de EPCA, pero el plan médico dice que es mujer y automáticamente se lo deniega. Inclusive la terapia de afirmación hormonal no está cubierta por la gran mayoría de los planes médicos, y las personas la tienen que pagar de su bolsillo porque simple y sencillamente no existe una indicación por FDA, aunque es el estándar of care para el tratamiento, no existe una indicación por FDA para su uso. O sea que hay un reto también en términos económicos para ese acceso a la salud. Usted también como médico tratante de pacientes VIH, ¿considera que la población también es más vulnerable precisamente por ese estigma a acceso a tratamiento, incluso a detección de VIH? Sí, incluso no solamente el elemento de detección, sino el riesgo que tienen para adquirir el VIH. Y tal vez, fíjate, muchas veces pensamos en personas transgénero, especialmente mujeres, ¿verdad? Porque son las más que tendemos a ver y siempre pensamos en trabajadoras sexuales. Y sí existen y es su riesgo mayor, pero no solamente el trabajo sexual. Ejemplo, son las jeringuillas que utilizan para inyectarse las hormonas o para ponerse fillers que las comparten. Y ese compartir de jeringuillas las pone a riesgo no solamente a VIH, a otras enfermedades de transmisión a través de sangre como el hepatitis C. O sea que es una población que tiene un riesgo mayor, es lo que llamamos en el algod clínico de epidemiología, es un cluster, es un grupo. Es lo que se llama un network de población que sabemos que tenemos que hacerle un acercamiento mayor para la prueba de VIH porque tiene más riesgo. Pero no todas son trabajadoras sexuales, no todas comparten agujas, pero sí, si cogéramos solamente la población transgénero comparada con la población que no es transgénero, tiene un 7% mayor de probabilidad, 7 veces, disculpa, mayor de probabilidad de desarrollar VIH. Eso es una cantidad bien grande. Inclusive hay estadísticas ya de Estados Unidos, obviamente parte de esas estadísticas de Estados Unidos está incluido en Puerto Rico. Si tú tomas a la población transgénero negra o transgénero hispana, uno de cada dos tiene VIH. ¿A nivel de Estados Unidos? A nivel de Estados Unidos. A diferencia que fuéramos la mujer blanca transgénero, es uno de cada 70 que tiene VIH. Para que veas cuán riesgoso sigue siendo la adquisición de VIH en la población de la raza negra, en los hispanos, siempre y sencillamente por el nivel de pobreza, por el nivel de desconocimiento, por no llegar a ese acceso de cuidado que necesitan. Y también por razones, digamos, culturales y sociales, ¿verdad? Son sociedades, la sociedad hispana, las culturas hispanas, aunque diversas, compartimos a veces esos valores, ¿verdad?, bien arraigados a conceptos, ¿verdad?, familiares que necesariamente crean más estigma contra la persona transgénero. Inclusive la problemática mayor de esta población transgénero viene mismo desde su propio núcleo familiar. O sea, todo el discrimen que sufrieron en sus propias familias porque yo no era el estereotipo que ellos pensaban. Por lo menos eso es lo que encontramos hoy en día en toda esta población transgénero mayor de 35 años, 40, 50. Cuando tenemos entonces ya la población transgénero más joven, 20, 21, 25, ya es una población transgénero un poco distinta. Ya muchos de ellos vienen a acompañarnos con sus padres, ya tienen un poco más de conocimiento de lo que hay y hay una apertura mayor a entender. Y utilizo la palabra entender porque aquí entra un concepto bien cultural de que si yo acepto o no acepto. Aquí no es cuestión de aceptar. Aquí hay el concepto de entender que todos somos distintos y no porque yo piense de una forma, yo soy de una forma, eso es lo que está bien y lo demás está mal. Independientemente de lo que yo pueda pensar por mis convicciones personales o religiosas, hay que aprender a manejar todo tipo de preferencia sexual o preferencia de género. Porque no es lo mismo que yo sea transgénero, no quiere decir que yo, ejemplo, pues tengo una preferencia que obligatoriamente sea de mi mismo sexo o de mi sexo opuesto. Son dos cosas totalmente distintas. Y por eso es que se ha tratado de crear, aparte de este adiestramiento, varios adiestramientos y acercamientos que está haciendo el gobierno a que por lo menos los profesionales de la salud tengamos que aprender sobre esto. Sí, vamos a hablar sobre todos estos cambios a nivel social, a nivel legal, federal y local, que pues abren una puerta, una oportunidad para mayor acceso y entendimiento de la población transgénero. Pero vamos a hablar un poco de lo que ustedes están haciendo acá hoy en esta cumbre que me parece que es única. No sé si se celebran iguales, otras actividades similares en América Latina. En América Latina lo que se celebra es el Congreso Mundial de Medicina Transgénero. Se celebra un año, si un año no, un año lo hace Estados Unidos, que es el nacional, y entonces el internacional se hace años alternos. Nosotros pues en el año que no se está haciendo el internacional, entonces que decidimos realizar el nuestro aquí en Puerto Rico. E invitan a profesionales de las Islas del Caribe, de América Latina. En este caso, dos de los exponentes que tenemos son dos reconocidos médicos en el área de Medicina Transgénero. Tenemos al doctor Belinsky, que es un urológo, el cual lleva más de 15 años haciendo cirugías de transformación de sexo, basado obviamente como lo se llama feminización en el área genital o masculinización en el área genital. Y el doctor Linger, que es el andrólogo, un endocrinólogo especialista en todo lo que tiene que ver con cambios hormonales. Aparte de eso, en esta convención lo que hicimos fue también ayer nuestra facultad en el área de Psicología. Tenemos cuatro psicólogos en un track completamente de salud mental, en el cual estamos trabajando los diferentes aspectos psicológicos que son necesarios manejar con la población trans. Y sobre todo cuando se va a entrar ya en la fase de cirugías de reafirmación de sexo o tratamientos hormonales. Correcto, eso es extremadamente importante. Tal vez pensamos, ok, quiero comenzar terapia hormonal y quiero realmente realizarme una cirugía de cambio de sexo. No es tan fácil, podemos querer muchas cosas, pero es importante entender, una cirugía es permanente. La posibilidad de poderlas revertir es mínima. Los cambios hormonales son semipermanentes. Podemos parar de utilizar las hormonas, pero muchos de los cambios que ocurrieron pueden disminuir un poco, pero se van a quedar. Así que es bien importante que cuando estos cambios que se hagan para reafirmación de sexo, se hagan teniendo el conocimiento claro de qué es lo que yo quiero hacer. Que no siempre es sencillamente ser un medio gusto o algo de que, ah no, yo quiero ser chica y punto. No, hay que evaluarlo. Y no es que te lo cuestionemos, es que queremos que estés seguro. Que cuando tú entonces veas los cambios, ames el cambio que tienes. Porque era lo que querías, era lo que estabas buscando, era como tú te sentías. Claro, vamos a hablar más adelante con varios de esos médicos sobre ese proceso que pasa la persona, que pasa el paciente que se acerca con esa necesidad. Pero quisiéramos entonces hablar, doctor, sobre la apertura que hay a nivel gubernamental público para reconocer los derechos de esta población y poder facilitar el acceso a la salud. Hay varios cambios a nivel estatal también. Hay unos cambios excelentes y de verdad, yo luego de más de 20 años practicando la medicina, me siento súper orgulloso de verlo. ¿Por qué? Porque tal vez es una población que llevo muchos años trabajando y celo estigmatizada que ha estado. Ahora hay unos cambios de ley obligatorios para todo el sistema de salud, en el cual primero, todos los profesionales de la salud que tenemos licencia para practicar, no importa lo que sea, médico, enfermera, psicología, trabajador social, todo el que tenga una licencia tiene que obligatoriamente tomar unos cursos en el área de ética sobre salud LGBT. La razón es simple y sencillamente, primero, aprender algo tan sencillo como referirnos a la persona. Cómo trabajar con nuestra expresión hacia ellos para que sean bienvenidos a un servicio y que no se les niegue un servicio. Segundo, los planes médicos ahora están obligados a crear una parte en su sección de sistemas para que se pueda identificar qué pacientes trans y así no se les niegue un tratamiento o un servicio, simple y sencillamente porque no va acorde con el sexo que aparece en su tarjeta de plan médico. O sea que todos los formularios han tenido que abrir una nueva categoría. Correcto. Y déjame decirte, con la boquita es fácil decirlo, ¿verdad? Es bien sencillo decirlo, pero yo sé que es algo que le va a costar mucho a los planes médicos, no porque no lo podrían hacer. Esto es tecnología que tienen que alterar para que vaya más allá de la M y la F y ahora se tiene que escribir XTA cuando es una persona transgénero. Obviamente el profesional de la salud que ordena el laboratorio, que ordena el procedimiento, tiene que escribir el diagnóstico para que se pueda asociar y ellos puedan saber entonces ponerlo. Y así de esta forma, ejemplo, las terapias hormonales que utilizamos para la reafirmación de sexo que puedan ser cubiertas, por esto, las pruebas de mantenimiento de salud que son tan importantes de realizar puedan ser cubiertas. Porque hay que enterar una cosa, si se tiene hay que evaluarlo. Puede ser que físicamente yo sea una mujer completa, pero si yo sigo teniendo próstata hay que chequearme esa próstata. No, y doctor, en el caso de los laboratorios que a veces las métricas y lo que es normal va a depender del sexo. Mira, ese es otro detalle bien importante. Hace tanto tuvimos una reunión con el Colegio de Tecnólogos. Nos llamaron a dar una conferencia para explicarles sobre eso, porque es un detalle súper interesante, ¿verdad? Una cosa van a ser las métricas en los laboratorios hormonales, hacia lo que queremos y lo que se va a ver en la máquina que dice que es el sexo de la persona. Y otra cosa son los otros laboratorios que vamos a estar evaluando. Que no hay una contestación exacta, porque va a depender cuánto tiempo lleve utilizando hormonas para tú saber cuál es el cambio que vas a querer. Pues, doctor, finalmente, ¿cuál es la perspectiva social que usted tiene con toda esta apertura para que la población, la ciudadanía y también la comunidad médica y de todos los profesionales de la salud comiencen a ver la comunidad trans como la comunidad que merece, los servicios que merece todo el mundo? Mira, la palabra clara es apertura. Es simple y sencillamente crear una conciencia, crear un proceso educativo como en muchas otras cosas que se ha hecho, que entender una población que existe, una población que ha reclamado su visibilidad y la va a tener. Y es una población que no la podemos encontrar en cualquier setting de cuidado de salud. Y pensamos que eso no pasa en mi región, eso no pasa en mi pueblo. No es cierto. Te lo vas a encontrar. Y es importante que sepas cómo te vas a dirigir, qué verbo debemos utilizar cuando hablamos con la población trans. y todos los derechos que tiene esta persona como cualquier otro ser humano para la realidad de la salud y su cuidado. Claro, y ya usted nos señaló que en Puerto Rico se estima una población de alrededor de 21.000 personas trans. Muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito. De nada, gracias a ustedes. Nosotros vamos a continuar con esta cobertura de la segunda conferencia de salud trans en Puerto Rico. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias. 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 Saludos. Gracias. 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 Médica en conocimiento y experiencia en cirugía de reafirmación de sexo, entre otras especialidades. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Un poco para conocer cómo usted adquiere este peritaje. ¿Cómo comenzó en su carrera el trabajar con esta población? Yo tuve la suerte de hacer mi formación en un hospital de Buenos Aires que se llama el Hospital Durán, que es un centro de referencia a nivel latinoamericano en todo lo que es reconstrucción genital de todo tipo. Entonces, empezaron a venir pacientes operadas en otros lados de Latinoamérica y con complicaciones. Y esto estoy hablando hace muchísimos años, incluso previo a la ley argentina de identidad de género. Entonces, como las pacientes ya venían operadas y era legal poder hacerles algún tipo de modificación, empezamos a resolver complicaciones hasta que un día dijimos, bueno, empecemos nosotros a hacer esta cirugía. Y empezamos con el primer caso, el segundo caso, el tercero. Y una vez que uno abre la puerta a este tipo de cirugías y le va bien y ofrece buenos resultados, bueno, después las pacientes vienen solas. En Argentina, ¿cuántas cirugías anualmente se hacen de este tipo? A ver, hay dos grandes centros en Argentina que realizamos este tipo de cirugías. Actualmente están empezando a haber algunos otros centros, pero en forma con volumen quirúrgico somos dos centros. Puedo hablar por lo mío, pero bueno, calculo que será lo mismo. Nosotros operamos unos 4 a 5 pacientes por mes. Ese es nuestro volumen quirúrgico. ¿Y eso cómo compara con otros lugares de América Latina o incluso con Estados Unidos? Si se sabe. Bueno, a ver, con lugares de América Latina estamos por sobre la mayoría de los lugares de América Latina. La verdad que somos centros de referencia y tenemos un volumen quirúrgico importante. En lo que respecta a Estados Unidos, bueno, ellos manejan un volumen poblacional, un volumen presupuestario y otro tipo de estructura que siempre en todo tienen muchísimo más. Claro, sobre todo porque es bien costosa la cirugía. Es una cirugía costosa, pero sin un valor real. ¿Qué quiere decir? Lo único que hace falta para esta cirugía son ganas y horas de quirófano. Entonces es una cirugía que es muy barata desde el punto de vista quirúrgico estrictamente. Se le pone un valor emocional, o sea, tiene un valor en el cual la implicancia emocional de esta cirugía es cara. Pero en realidad quirúrgicamente no es una cirugía cara. No hace falta la mayoría de las veces ni prótesis, ni robots, ni materiales endoscópicos, ni instrumental quirúrgico delicado o caro. Son simplemente hilos de sutura que están en cualquier quirófano. Hace falta ganas y tener un quirófano un par de horas. Enrique, quizás desde el punto de vista del paciente o la persona, el haber tenido una preparación previa que incluye, ¿verdad? Todo un proceso psicológico de apoyo. Sí, completamente. El enfoque es multidisciplinario. Nosotros trabajamos en equipo. No estoy yo como cirujano y únicamente el paciente viene, se opera y se acabó. Tenemos un equipo multidisciplinario formado por tres personas, que es endocrinología, salud mental y yo como cirujano. Y un montón de especialidades que ayudan día a día. Psicología, fonoaudiología, endocrinología, inmunología. Somos un equipo de unas 20, 25 personas que trabajamos para el beneficio de los pacientes. Una vez se hace la cirugía, doctor, ¿qué tipo de seguimiento se le tiene que dar al paciente? Continuo, continuo. Hoy en día, gracias a Dios, nosotros operamos muchísimos pacientes que no son de nuestra ciudad. Argentina es un país que tiene de punta a punta unos 5.500 kilómetros. Entonces, hoy en día, con las redes sociales, los whatsapp y todos los contactos, tenemos contacto diario. Aunque los pacientes, cuando vienen a operarse a Buenos Aires, tienen que estar unos 20 días en Buenos Aires hasta que les permitimos que vuelvan a su lugar de origen, sea en el interior del país o en el exterior. Pero después, una vez por semana, te diría, el primer mes, tenemos contacto con los pacientes y después se va como perdiendo, pero bueno, uno siempre sigue teniendo contacto. ¿Hay alguna complicación, doctor? Muchas, muchas. Y esto es lo que hay que ser sincero para con los pacientes y no se les puede obviar. A pesar de que las complicaciones habitualmente no ocurren y habitualmente son complicaciones menores, esta cirugía no deja de tener complicaciones importantes, muy poco frecuentes, pero cuando le toca a una paciente, para ella es el 100%. Entonces, todas nuestras pacientes entran al quirófano sabiendo todo lo que puede suceder. Lo más probable es que no suceda, pero las pacientes saben cuáles son las eventualidades. ¿Significa que una persona con otras enfermedades, otras condiciones, no son candidatos o candidatas para esta cirugía? No, para nada. Es lo mismo que cualquier otra cirugía. Si yo quiero ponerme prótesis mamarias o yo me quiero operar el rostro o me quiero implantar pelo o quiero hacerme una abdominoplastia, si tengo cuatro infartos y no estoy controlado cardiológicamente, obviamente no voy a poder, o si tengo HIV no controlado, me lo voy a tener que controlar, o si tengo diabetes no controlada, me la tengo que controlar. Es lo mismo que cualquier otra cirugía. No tiene más requisitos o menos requisitos que cualquier otra cirugía, más allá de cuidar la salud de nuestras pacientes. Lo cierto es que la operación inicial es irreversible, o es reversible. Es irreversible. El aspecto quirúrgico de esta cirugía es irreversible. Está descripto a nivel mundial una tasa de arrepentimientos e incluso existen cirugías para volver el estadio a foja cero, pero nunca uno puede lograr los genitales biológicos o nativos de estos pacientes. Los pacientes lo saben, el grado de irreversibilidad. Nosotros, por suerte, en nuestra serie no tenemos ningún caso de arrepentimiento. Eso significa que el paciente cuando llega está bien seguro. Completamente. Bien seguro, o bien manejado en forma multidisciplinaria, o bien charladas todas las complicaciones. Y hay pacientes que deciden, cuando uno le plantea las alternativas, no operarse y están en absolutamente todo su derecho. ¿Se le ha planteado la posibilidad, doctor, de venir a realizar ese tipo de cirugía en Puerto Rico? No he tenido el ofrecimiento, pero bueno, viendo el mar precioso que está aquí de frente mío, no tendría problema. Sí, bueno, en Puerto Rico, hablando con el doctor Iván Meléndez, el director y principal oficial médico de este centro, hay cerca de 21.000 personas trans en Puerto Rico. Y claro, no todas ellas serían candidatas ni desearían a lo mejor el cambio, la afirmación de sexo, pero... Sí, probablemente, es un dato estadístico, probablemente no todos los pacientes con disforia de género quieren o necesitan para control de su disforia una cirugía genital, pero simplemente escuchar y saber las necesidades de los pacientes ayuda muchísimo. No todos los pacientes van a entrar a un quirófano o no todos los pacientes van a entrar a un quirófano para la misma cirugía. Hay pacientes que quieren alguna modificación y otros pacientes que quieren otro tipo de modificación. Hay que escuchar y saber respetar los requerimientos de cada uno. Antes de llegar a la cirugía, doctor, obviamente viene un proceso hormonal, además del psicológico, ¿cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo tiene que estar un paciente o una persona en hormonas para tener ya, estar preparada para la cirugía? La respuesta es gris, es un ni. Cuando empezamos, obviamente, empezamos en el 2005, más o menos con nuestros protocolos, y lo que hicimos fue acogernos a protocolos internacionales en los cuales exigíamos dos años de intervención psicológica, psiquiátrica u hormonal. Y hoy en día no estamos exigiendo nada. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes que vienen y que nunca han pasado por un profesional de salud mental y que uno los ve y están preparados para la cirugía y tienen una entrevista con el coordinador del equipo y no hace falta más nada porque están en condiciones de operarse y no les exigimos, nos parece sádico o maquiavélico, exigirles un año o dos años o tres años para poder operar. Eso en un primer momento lo hacíamos porque no teníamos conocimiento de esas cosas y hoy en día nuestra flexibilidad es absoluta. Y hay pacientes que por más que estén 10 años en evaluación o en tratamiento, no van a poder nunca afrontar las complicaciones de una cirugía y no van a ser candidatos a cirugía. La mayoría de los pacientes vienen con algún grado de seguimiento que es completamente variable. Al igual que las hormonas, al principio exigíamos un año de hormonoterapia y ahora hay pacientes que me dicen, doctor, yo la verdad que no tengo ganas de recibir hormonoterapia y no por eso no dejan de ser candidatos a cirugía. ¿Y después de la cirugía deben permanecer en terapia hormonal? Es lo mismo, es lo mismo. Hay pacientes que requieren apoyo terapéutico, apoyo emocional principalmente, hay pacientes que no y la pasan bárbaro en el postoperatorio, hay pacientes que desean recibir un suplemento hormonal y hay pacientes que con la orquectomía no requieren hormonas o no quieran recibir hormonas y lo que sí hacemos mucho hincapié nosotros en los pacientes que no van a seguir un control o un suplemento hormonal es que se controlen principalmente la salud metabólica y ósea para que esos pacientes a futuro no tengan problemas a nivel corporal. Claro, que los tendrían de todas maneras sin la cirugía de no cuidarse. Sí, y si tuviesen un bloqueo hormonal y no se controlan. Claro, el marco legal en Argentina, ¿de qué forma apoya o apoyó el que Argentina tuviese, pues es referente en Latinoamérica y quizás más allá de este tipo de cirugía? Bueno, nosotros tenemos la suerte de tener desde mayo del 2012 la ley de identidad de género, absolutamente inclusiva, permisiva y despatologizada. Básicamente nos permite a poder intervenir en salud hacia donde querramos ir y hasta donde el paciente quiere ir sin condiciones. Y eso es fundamental. No nos exige tener que acreditar, demostrar nada. Ni para un cambio de documentación, ni para un cambio quirúrgico, ni para recibir hormonas. Hay pacientes que operamos con nombre cambiado, hay pacientes que operamos que no les interesa cambiarse el nombre o que todavía no les interesa. Hay pacientes que operamos y tienen prótesis mamaria, pacientes que no. Es completamente variable. La ley es extremadamente amplia, que es fantástica siempre que esté controlada y en un marco de elegancia y de control, de buena ética. En Puerto Rico todavía estamos en ese proceso, estamos aprendiendo. Sí, se han incorporado nuevas leyes para facilitar eso, pero no estamos todavía a ese nivel de apertura. Quería preguntarle sobre cuál de las cirugías es la más frecuente. Cuando empezamos, únicamente porque era más fácil, hacíamos cirugías feminizantes, en lo que respecta a la zona genital, al área genital. A medida que los pacientes empezaron a exigir y a enterarse de que hacíamos estas cirugías, empezaron a venir los pacientes masculinos, que es una cirugía mucho más compleja, de la cual hay diferentes tipos de cirugías. Y empezamos a operar más o menos cada 10 cirugías feminizantes, una masculinizante. Esto a medida que empezamos a mostrar resultados y nos empezó a ir bien, y hay mucho boca a boca entre pacientes. Un paciente que anda bien, después vienen 5 o 10 pacientes a querer operarse. Y hoy en día estamos, cada 3 cirugías femeninas, hacemos una masculina. Esos son los datos actuales. Doctor, para aquella persona que nos esté viendo, que lo quiera compartir con algún familiar, que esté considerando este tipo de cirugía, el reafirmar su condición sexual distinta con la que nació. ¿Cuál sería el consejo principal? ¿A dónde se dirige esa persona, primero? Bueno, aquí en Puerto Rico. Bueno, en términos generales, ¿no? Hoy en día es muy fácil poder contactar gente de cualquier parte del mundo y en cualquier momento. Si uno googlea o busca información en internet, aparece mi WhatsApp, aparece la dirección de mi domicilio particular, aparece la dirección de mi email o mi página web. Y por más que no vaya a ser un potencial paciente mío, que no venga a operarse a Argentina, obviamente uno sigue contestando y uno sigue poniéndole el lado humano a esta condición. Y si un paciente de Australia me pide asesoramiento, bueno, trataré de vincularlo. Uno tiene la fortuna de poder estar relacionado a nivel mundial con excelentes cirujanos, endocrinólogos, psiquiatras o personas involucradas en la salud transgénero en toda la esfera. Entonces, bueno, uno va a poder asesorar desde un marco de seriedad a estos pacientes. También hay mucho lado B en todo lo que es la salud transgénero y ha sido una población muy discriminada y muy maltratada muchísimos años y en muchos lugares sigue siendo, principalmente en Latinoamérica y Centroamérica. Entonces, cuanto más marco de seriedad y de protección le podamos brindar a nuestros pacientes, yo creo que es la clave. Claro. Y obviamente hablar del tema. Tenemos que tener este tipo de difusión. La difusión es fundamental, fundamental. Nosotros, estoy acá junto con gente del equipo y tratamos de donde nos invitan poder ir y poder transmitir todo lo que podamos. Porque justamente la desinformación es lo que hace mal. Pues muchísimas gracias, doctor Belinqui. Precisamente por eso le hemos invitado, le agradecemos muchísimo y qué bueno que está en Puerto Rico. Esperemos que disfrute de su estadía y que además muchos profesionales se beneficien de la experiencia argentina que como usted acaba de explicar, pues puede abrirnos camino en esta discusión, en este tema. Muchísimas gracias, doctor. Un placer y gracias a ustedes por la invitación. Nosotros continuamos con la cobertura de esta segunda conferencia de salud trans en Puerto Rico. Vamos a la pausa y regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Regresamos a la parte final de esta cobertura de la segunda cumbre conferencia de salud trans en Puerto Rico. Me acompaña la presidenta de la Asociación de Médicos Tratantes de IH y también es la directora médica asociada del Centro de Aradac, uno de los principales promotores de este conversatorio que tenemos durante estos dos días, en el día de hoy y mañana. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Contenta de estar aquí. Si conversábamos antes de iniciar esta entrevista de lo importante que es hablar del tema que hace 15, 20 años atrás no se hablaba de la población trans. Es correcto. Uno de los ejemplos que tenemos es en la clínica nosotros empezamos hace tres años a formalizar en talleres los servicios para la comunidad trans y comenzamos con 20 participantes. Al día de hoy tenemos 170 participantes. En realidad es una necesidad. Hay alrededor de 20.000 personas trans en Puerto Rico y son las personas que nos están diciendo que son trans. Imagínense las invisibilizadas que no se atreven, ya sea por estigma o por el discrimen que hayan sufrido, que no nos dejan saber que son personas trans. Y es que esa cantidad fácilmente pudiese duplicarse. Exacto. Entonces, vamos a hablar un poco de la importancia de que se incluya en esta educación a el profesional de la psicología. Es correcto. Uno de los componentes mayores y pilares para ayudar a los participantes en su transición o en su travesía de este cambio es el profesional de la salud en el área de salud mental. Tenemos el componente biológico, pero tenemos también el componente psicológico. Si no estamos a la par en esos servicios de salud, pues siempre el participante va a tener el servicio médico, pero si no tenemos el componente psicológico nos va a estar faltando un componente súper importante para que ellos puedan transicionar saludablemente, porque sabemos que el profesional de la salud mental es parte integral de todo el servicio holístico que le damos a los participantes. ¿Cuál ha sido el principal escogio, doctora, que ha enfrentado usted en el servicio que se le da a la comunidad transgénero en Puerto Rico, a la hora, digamos, de convencer o de educar a sus pares, a otros médicos? Bueno, tomando en consideración que nuestras escuelas de medicina no nos hablaron del tema, es una cultura completamente diferente, es desaprender para volver a aprender. Es tener la flexibilidad y la apertura de decir, no lo sé todo, necesito buscar más información, porque si consideramos que hay 20.000 personas trans en Puerto Rico, alguna de ellas va a tocar a nuestra puerta. Y nuestra responsabilidad como profesionales de la salud es atenderlos adecuadamente, y si no desean hacerlo, pues referirlos a un lugar donde realmente los vayan a atender bien. En ese sentido, ¿el sistema de salud en Puerto Rico sí ha ido cambiando para atender a las necesidades de nuestra comunidad? Tenemos una propuesta, ¿verdad?, de antidiscrimen en la comunidad LGBT, o sea que estamos incluyendo a la comunidad trans. Esa promoción viene desde el Consejo Asesor del Gobernador, con la Ley 22, y además estamos promoviendo desde el punto de vista de medicina, que los profesionales, específicamente los médicos, incluyan en sus créditos compulsorios para la recertificación, dos créditos en sensibilidad cultural. Eso es a partir del 2020. Así que estamos haciendo pasitos lentos, pero seguros, para ir cambiando esa cultura, ¿verdad?, de lo que yo le llamo el rosa y el azul, porque hay otro color en el medio. Claro, a la par con eso, hay toda una legislación a nivel federal, donde también se incluye, digamos, en la política sobre los baños, el acceso a los baños, la educación, tomar todo, ¿verdad?, una apertura a nivel federal también. Sí, es correcto. Nosotros estamos adentrándonos, ¿verdad?, a ser los pioneros en Puerto Rico, de promover el antidiscrimen, el visibilizar a esta población que por años ha estado pasando bajo el radar. Y lo que queremos es que se sientan cómodos, que confíen en que hay personas que sí queremos ayudarlos y que estén en un lugar donde se le puedan dar servicios multidisciplinarios y que tengan mejor calidad de vida. Doctora, no quisiera desaprovechar la oportunidad que está acá, y es una autoridad en este tema, que le comunique a la comunidad que está viéndonos, que puede compartir, al que le pueda llegar esta información, si tiene dudas, si necesita acceso a servicios, ya sean médicos, propiamente psicológicos, etc. ¿Cómo procede? ¿Tiene miedo esa persona? Es correcto. De hecho, cuando uno hace la encuesta, hay una encuesta del 2018 de asuntos legales de la comunidad, cuando se le pregunta mal a más de mil personas trans, la preocupación mayor es conseguir un lugar donde los atiendan sin discriminar y donde sepan de lo que es salud trans. Y segundo, conseguir un lugar donde tengan el apoyo mental de salud. Así que es una necesidad, pero sí tenemos en Puerto Rico lugares donde podemos apoyarlos desde el punto de vista biomédico y psicosocial. Lo que hay es que buscar, ¿verdad? Porque sí tenemos profesionales y gracias a estas actividades, ¿verdad? Y a poder diseminar esta información, queremos dejarles saber a Puerto Rico que sí tenemos personas capacitadas en el tema de salud trans. Pero uno de los centros es también el centro de la edad, que tiene varias profesiones satélites también. Es correcto. ¿En Ponce o en otra ciudad? Sí, en Arecibo, en Ponce, en Juana Díaz y en San Juan. Con cuatro clínicas de medicina primaria, una de salud sexual, una de programa de buprenorfina y la de salud transgénero. ¿Sabemos cuándo es la prevalencia, digamos, de casos de suicidio, de problemas severos y trastornos emocionales en nuestra comunidad? Sí, tenemos datos relacionados a la comunidad transgénero que cuando se les hacen las encuestas, el 45% de ellos ha pensado en el suicidio. Hay una alta utilización de tabaco y alcohol tratando de maniobrar dentro de lo que es la transición si es que tienen un lugar donde se puedan transicionar. Y la transición es ya sea física, emocional, en la comunidad y en el entorno de su vida. Así que la información está ahí, que busquen, que se comuniquen con sus centros, porque en Ponce, si hay profesionales que ya se están administrando y ya esperemos que el próximo año todos los médicos y profesionales de la salud tienen que estar certificados, tienen que haber tomado un curso. Sí, por lo menos los dos créditos de sensibilidad cultural para que vayamos estableciendo esta ruta de capacitación para toda la comunidad en general. Muchísimas gracias, doctora. Muchas felicitaciones por lo que hace, son pocas de las personas que están conversando sobre este tema y hace falta. Hace falta porque el precio del día podrían ser más de 40 mil o 21 mil. Son 20 mil ahora mismo identificadas. Identificadas. Así que muchísimas gracias a usted. A la orden. Muchísimas gracias a ustedes también por compartir este foro con nosotros. Le invitamos a si le interesa el tema, sabe de alguien que puede utilizar esta información y que compártanlo, denle, share y síganos en todas nuestras plataformas bajo arroba, revista, MSP. Y también puede escuchar el audio en SoundCloud y todas las otras plataformas a través de nuestro podcast. Hasta la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!